¿Qué le gusta contar? ¿Qué le gusta contar? De fuertes y pobres, el poema del chino, lo tiene el más fuerte. ¿Qué le gusta contar? Con todas las playas, con sobrevivir, que no es suficiente. ¿Qué le gusta contar? ¿Qué le gusta contar? De la vida y amor. Ya con del fin de la baja, del fin de su suerte. ¿Qué le gusta contar? Señor dirigente, el chino no vive ni tu silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!